Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Si os registrar con nosotros en BTCC tenéis, el link que viene abajo, 40 tether para trading gratis. ¿Qué podéis hacer con ellos? ¿Trading lo puedo sacar? No, pero puedes hacer trading y sacar el beneficio. 40 tether gratis para hacer trading y sacar el beneficio. Además de múltiples ventajas por unirse. Comisiones más bajas, bonos, bonificaciones. ¿Tengo que hacer el CAIC? No. No es necesario, aunque te dan bonificaciones y haces el CAIC. ¿Por qué piden los exchange a hacer el CAIC? ¿Se lo van a decir haciendo? La respuesta es no. Pero con ello, en caso de problemas, justifican los fondos, el origen de fondos. Así de sencillo. Tenéis que ver que hay dos cosas. Una son los impuestos y otra son el origen de fondos. Lo que están haciendo es hacer el CAIC para justificar el origen de fondos que viene de Pepe y Juan, en caso de que les pregunten. Pero vas a poder hacer trading sin necesidad de hacer el CAIC. No vas a tener bonificaciones. ¿Vale? Esto hay que siempre aclarar. PTC desde 2011. Uno de los más antiguos, o no decir, el más antiguo. Este es un vídeo que íbamos a hacer hace tiempo. Esto es el gráfico horario de Ethereum. Este es el gráfico horario de Bitcoin. Podemos hacer aquí más gráficos horarios. Vamos a sacar alguno más. Vale. Aquí, por ejemplo, Lite Cardano. Gráfico horario de Cardano. ¿Por qué sacamos esto en general? Más que Cardano, porque en general, tanto Bitcoin como Ethereum tienen un comportamiento extremadamente plano del fin de semana. Fijaos. Estamos a sábado grabando esto. Esta es al viernes a las 16. Ahora son las 6. El fin de semana tiene un rango lateral. ¿Qué significa? Que cada vez más el fin de semana, tanto Bitcoin como Ethereum, tienen un comportamiento lateral esperando a que abran los mercados de renta variable norteamericanos en domingo. La madrugada del domingo al lunes. Otras cripto pueden tener más movimiento, como es en el caso, por ejemplo, de Cardano. Pero las tradicionales Bitcoin y Ethereum tienen un rango lateral. Fijaos. Viernes 10 de la noche, desde entonces, rango lateral. Aquí, ¿qué implica? Pues tenemos una estrategia de trading bastante interesante, que es... Compro la rotura del rango lateral, vendo la rotura del rango lateral. En este caso, aquí se ve mejor. Vale. Se ve todavía mejor. Este es el rango lateral. ¿Cómo se nota que hay lateralidad? También el R6 se queda plano. R6 se queda plano. Pero lo importante es que tenemos un rango lateral. En este rango lateral, pues, vamos a hacer, por ejemplo, una operación de compra. Tranquilamente. Vale. Aquí, tranquilamente. A ver si me deja. Lo que me dejará. A ver si me pinto. Un poco más. Vale. Colocas la orden de compra. Colocas la orden de compra. Y ya está. Vale. Entonces, aquí pensamos que va a romper alcista. Vale. Pero lo más importante que queríamos señalar es que el fin de semana el rango se queda lateral. Vale. Entonces, de lunes a viernes tenemos movimiento entre la noche de viernes, a partir de las 10 de la noche, y la madrugada del domingo, pues, está bastante lateral, salvo, salvo que, salvo que haya follón. De momento, este fin de semana no hay follón, el mercado se queda muy lateral. Este fin de semana no hay follón y el mercado se queda muy lateral. Vale. Esto cada vez lo vamos a ver más. ¿Esto qué es un síntoma? Es un síntoma de que cada vez tanto Bitcoin como Ecerio se parecen al mercado tradicional. Incluso os diría, fijaos, que tiene horario nocturno americano. O sea, el mercado cierra americano, cierra aquí, y todo este trading es horario nocturno hasta que vuelven a abrir las bolsas. Hasta que vuelven a abrir las bolsas tenemos rangos laterales. Cada vez lo vamos a ver más. ¿Vale? Que le afecten las fiestas, que le afecten los fines de semana, y que le afecte que el mercado de renta variable americano esté cerrado. ¿Eso es bueno o malo? Eso es mal. Eso significa que si el mercado americano va bien, las bolsas Bitcoin y Ethereum van a subir, el mercado americano va mal, Bitcoin y Ethereum van a bajar. Y se va a quedar bastante, bastante correlacionado con el mercado. Por lo decir que ya es un instrumento más. Tanto Bitcoin como Ethereum nos vamos a encontrar con que cada vez se parecen más al S&P 500, al Nasdaq, al Dow Jones. Tendrá sus particularidades, pero cada vez más parecidos. Y esto lo vemos, pues, muy claramente con el caso del fin de semana y con el caso del horario nocturno. Bueno, horario nocturno Europa-Estados Unidos coincide con horario asiático. Bueno, pues, hay poco movimiento en cuanto a los mercados. En cuanto a los mercados, no diré, en cuanto a los mercados, ya se me ha ido santo en 100, pero bueno. Ah, sí, en cuanto a los mercados de renta variable. Con lo cual, Bitcoin, Ethereum, primos hermanos de S&P 500, Nasdaq y Dow Jones. Cuando los hermanos americanos están cerrados, Bitcoin y Ethereum se mueven plano. Ventaja, que siempre están abiertos y que pueden reaccionar a cualquier evento extraño que suceda. Desventaja, pues que el trading de fin de semana, que antes era muy interesante, ahora ya no lo está. En fin, pues, como decimos siempre, un abrazo y hasta siempre.